Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Los Centros de Educación Ambiental son espacios destinados a desarrollar trabajos de sensibilización, conservación e investigación. La Teresita es uno de ellos y está ubicado sobre la cordillera occidental en el corregimiento de La Leonera, en zona rural de Cali. Bueno, el Centro de Educación Ambiental, primero era una finca productora de pancoger. A finales de los años 70 fue adquirido por la Corporación Autónoma Regional del Valle y fue diseñado para crear un centro de educación ambiental e investigación, debido a las características del ecosistema. Se adelantan actividades de investigación, trabajo en comunidad para identificar y proteger el medio ambiente. Este Centro de Educación Ambiental hace parte de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Es un ecosistema frío y húmedo, donde la nubosidad y la niebla son frecuentes. También es uno de los lugares donde se puede disfrutar del avistamiento de aves. Por estar ubicados en la zona amortiguadora de parques nacionales, digamos que somos como una barrera a todos los efectos del crecimiento poblacional y todos los efectos antrópicos para la protección del parque. Y por sus características aporta innumerables servicios ecosistémicos como captura de carbono, regulación del recurso hídrico, dispersión de semillas por el tema de todas las aves y roedores que también podemos encontrar en el centro. Tenemos aproximadamente 160 especies de aves identificadas y digamos que las más representativas o las que la gente busca un poco más cuando viene al centro son el gallito de roca y la tangarada multicolor. En el centro de educación ambiental La Teresita, por ser un bosque en regeneración, podemos encontrar especies pioneras y endémicas y típicas de este ecosistema. Las más representativas son el yarumo blanco, especies también como el siete cueros y además muchas especies de epífitas como orquídeas y otras que se pueden observar. Este espacio permite sensibilizar a sus visitantes sobre la importancia de la conservación y protección de los recursos naturales y es un lugar interesante para desarrollar investigaciones. Los espacios que están diseñados en el centro de educación es más que todo para ambientar a la comunidad que es partícipe del centro. Entonces está diseñado para realizar las diferentes temáticas que se desempeñan aquí. Está enfocado para personal educativo, universidades, educaciones escolares de básica primaria y secundaria y enfocado es más que todo a las actividades pedagógicas. La Teresita tiene las puertas abiertas a todo lo que es tema de investigación. La Universidad Javeriana en los últimos dos años ha estado trabajando aquí y está abierto a estudiantes de todo tipo, quieran hacer maestrías, tesis de grado, para que vengan y aprovechen de este ecosistema. Un kiosco temático, un auditorio con herramientas audiovisuales y un sendero interpretativo están a disposición de los turistas para integrarlos con la naturaleza. El sendero inicia en la estación hidroclimatológica. Ahí se les cuenta un poco la historia de la Teresita, se les habla cómo se adquirió el predio, hablamos de la parte del clima y ya nos vamos al sendero donde se les explica por qué el sendero se llama sendero de los helechos y hacemos unas cinco estaciones donde se les va explicando estación a estación las características del sendero hasta que llegamos a un mirador donde se les explica a las personas la distribución del territorio, dónde estamos ubicados y ahí ya terminamos. Para visitar el Centro de Educación Ambiental La Teresita hay restricciones sobre el ingreso de alcohol, mascotas y música y es prohibido extraer material vegetal. Si desea conocer más sobre cómo disfrutar de ese lugar puede comunicarse al teléfono 331-0100 de la CBC en Cali. Las costas del Pacífico Vallecaucano están rodeadas por 1.994.880 hectáreas de manglar que proporcionan diversos servicios ambientales pero que además son salacuna de moluscos, crustáceos y de otros animales. Los manglares son vida, conservémoslos. CBC, hechos de paz con la naturaleza. Cuentos verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.